El 25 de octubre de 1884, se presentó en Iquique la estudiantina Fígaro de España, considerada como una de las mejores estudiantinas del mundo. Esta estudiantina realizó una gira por América. La Fígaro estaba integrada por 14 músicos. Se presentaron en el Antiguo Teatro Municipal, ubicado en esa época frente a la Catedral de Iquique. En ese teatro realizó sus primeras presentaciones en los entreactos de la obra que ofrecía la compañía lírica dramática de la actriz Tula Castro. Pero fue tanto su éxito que el público comenzó a asistir solo a ver a la estudiantina, para retirarse al inicio del siguiente acto teatral. Las consecuencias fueron de prever, y la Fígaro terminó dando exitosos conciertos. Luego continuó su gira llevando su sonido orquestal, de compuesto de siete bandurrias, cuatro guitarras, un violín y un violonicelo, por el resto del país, dejando a su paso una estela funcional de agrupaciones de carácter imitativo. Más tarde, inaugurado el siglo XX, este género musical fue acogido por los trabajadores de las saliteras, los que le dieron vida a estos grupos musicales. Amerizaban sus bailes sociales en los numerosos salones filarmónicos de los centros mineros. Iquique tiene el honor de haber disfrutado de la actuación de la estudiantina Fígaro de España, que inspiró la creación de otras estudiantinas en Chile y América Latina, desde que actuó la Fígaro, han transcurrido 134 años.